Buenos días, hoy voy a hacer mi plato favorito de la selva. Es el tacacho con cecina. Los ingredientes son... Plátano. El plátano... Verde. La cecina. El chicharrón. Para la ensalada. Para la ensalada es esto. La cocona. El limón. Cebolla. Y la cebolla. Mi tía me va a ayudar a hacer el plato del tacacho con cecina. Vamos a empezar. Primero... Hagamos el plátano. Lo pelamos. ¡Lyla! 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 Tú, chichiquita igual también. Ya ves... Le vamos a sacar... ...la cáscara. una vez que se ha sacado la cáscara la cáscara para poder reír la cáscara la cáscara la cáscara la cáscara la cáscara una vez que esté la cáscara 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 Le combinamos Le combinamos Y también Aplastamos Para que salga Para que salga bonito Y después cuando terminamos De hacer eso Las cecinas lo cortamos Y lo freímos Mami, ¿vamos a hacer otra bola también? Y así queda el tacacho ¿Qué? Así queda el tacacho Y así queda el tacacho Acá tenemos el tacacho Acá tenemos el tacacho Así queda como una bola De tacacho Así tenemos que servir Y tenemos que servirlo Cuando ya esté Listo la cecina Cortar la cecina Para freírlo Sigue, sigue De acá Es un poco Ya Así Lo mandamos A cocinar Solo uno Solo unos minutos Solo unos minutos Se tiene que cocinar Solo unos minutos Se debe cocinar Y así queda Y así queda Y voy a hacer Ensalada Del tacacho Con cecina Y así queda Y así queda Y así queda Ahora vamos a hacer la ensalada de cocona. 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 Ahora vamos a hacer la ensalada de cocona. Esto es la cocona. Ya, lo pelamos y ya está lavado. Se pica en cuatro gramos. En cuadraditos. En cuadraditos. Ahí pica, pica ahí. Y ya está. Es fácil. Es fácil. Y ya está. Y ya está. Voy a hacer. 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 Y la cebolla también la cortamos de cuadraditos. Lo combinamos con la... La cocona. Cocona. Echamos limón. Limón. Poquito de sal. ¿Vamos? 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 Esa es su ensalada. Mi primo va a probar si ha quedado bien. Sí, está rico. Gracias, mi César. Gracias. Gracias, mi César. Eso es todo.